Hola Manuel, perdón que te, que te hable así, pero es que no sé qué hacer, no puedo más con Carmín, no sé hasta cuándo puedo aguantar esta situación, ahora, ahora soy yo la que te necesito, necesito un amigo. Manuel es muy sencillo y yo sé perfectamente cómo tengo que atacarme, ahora solamente necesito testigos que vean qué mal me trata Carmín, pero eso es súper fácil porque Carmín me trata mal todo el tiempo, ya no te soporto, me tiene harta.